Hola chicas y bienvenidas al canal en nuestra sección de moda. Como habéis visto quiero compartirles este vídeo y hablar sobre los pantalones anchos para las gorditas y bajitas. Si tienes un cuerpo con una talla más grande y además bajita seguramente pensarás que estos pantalones no son para ti. Como veis son preciosos, bellos, a lo mejor porque no te verás bien o porque te verás más gordita o que estos no estilicen tu figura. Pues te equivocas, es una de las prendas que más favorecen a todos los tipos de cuerpo y altura, claro, no combinados de cualquier manera. Los pantalones palazzo están muy en tendencia, de hace varios años, han vuelto y pienso que estarán con nosotras por un tiempo. Como veis en las imágenes es una prenda muy cómoda y no marca nuestro cuerpo en exceso. Lo podemos llevar en un estilo casual, elegante. Esto dependerá de la ocasión y accesorios que pongáis en vuestros outfits. Combínalos con los básicos más imprescindibles como una sencilla camisa blanca, una camiseta de manga corta o con un crop top en el verano, claro. Estos pantalones pueden convertirse en una de las prendas más amortizadas de tu armario. Si te está gustando lo que estás viendo, no dejes de suscribirte, darme un like que es muy importante para mí y además un comentario si te apetece. Y déjenme dicho de dónde me estáis viendo. Si crees que tu estatura o tus curvas no lucirán bien con ellos, pero llevas tiempo queriendo hacerte con unos de estos pantalones preciosos, inicia con un modelo de un color liso, discreto y que no sea muy orgado, ancho. Combínalos con alguna prenda superior con la que te veas favorecedora. Mis chicas, los pantalones palazos son ideales para figuras altas, medias y bajas y también delgadas o con muchas curvas. Si eres de las que me seguís de tiempo, sabéis que estas prendas son unas de las que más uso en todo el año. Vale, no soy gordita, pero como veis todas las imágenes que os comparto son de chicas gorditas, bajitas, altas, pero estos pantalones le quedan bellos, hermosos y se ven guapísimas. Pienso que es una prenda que os favorece muchísimo y si lo combinan con algún estileto, sandalias de tacón o sandalias planas. Y claro que sí, no olvidarnos de nuestras zapatillas deportivas, planas para un look más informal. Un pantalón con lazo, un look neutro o un pantalón con esos colores que están ahora mismo en tendencias, muy vivos, llamativo o un total look. Son ideas para cada gusto. Recuerden que a la moda, lo que les acomoda. Lo importante es que os sintáis bien cómodas y seguras de vosotras mismas. Bueno mis chicas, mis preciosas, espero que este vídeo os haya gustado. Gracias por haber estado hasta el final. Nos vemos por los comentarios. Que mi Dios os bendiga siempre y hasta la próxima.